Una lucha mano a mano entre Último Guerrero y Atlantis será el encuentro con el que el Consejo Mundial de Lucha Libre celebrará su octagésimo primer aniversario en la Arena México el próximo 19 de septiembre. Yo creo que este es el evento más grande que ha tenido la historia de la lucha libre en México, porque por fin el Consejo me dio la oportunidad de enfrentarme a Atlantis en mano a mano, máscara contra máscara. Yo insistí mucho en esta lucha porque quiero darle a la gente lo que estaba pidiendo, una lucha de mano a mano de apuestas entre Atlantis y un servidor. En plática con Otimex, el experimentado luchador reconoció la capacidad de Atlantis, pero dijo no temerle. Yo no iba a quedar contento que pasara más tiempo sin enfrentarme a Atlantis. Yo sé que es un señorón de la lucha, es un pilar, es un estandarte del Consejo. Lo respaldan más de 30 años como luchador y siempre lo he respetado, pero nunca le he tenido miedo. Tras revelar que durante mucho tiempo insistió ante el Consejo Mundial de Lucha Libre para que aceptaran este combate, señaló que pondrá toda su capacidad y experiencia para salir avante de este encuentro. Mi sueño sería una victoria que jamás se vaya a poder igualar. Sería algo que se cumpliría cumpliría un triunfo deportivo, un trofeo máximo. Esta será la primera ocasión en que Último Guerrero y Atlantis se enfrenten en una lucha de máscara contra máscara. Atlantis estoy preparado, tú también. Es una lucha que ambos hemos conseguido. Yo sé que estás en tus plenas facultades físicas y deportivas para enfrentar a Último Guerrero, yo también lo estoy. Esa noche que ganen mejor. Con información de David Torres y Gabriel Vaquero, Notimex.